hola chicos cómo están vamos a descargar un antivirus para nuestro pc este pc que tengo acá como pueden ver no tiene antivirus vamos a tener un punto 7 vamos a poner de control y nos vamos a desinstalar programas y como pueden ver no tengo ningún antivirus muy bien no tengo ningún antivirus de que vamos a instalar un antivirus para nuestro pc ustedes pueden ir siguiendo los pasos yo les recomiendo habas ya lleva un buen tiempo abajo entre los primeros del antivirus este vamos a cargar un antivirus 2019 vamos a darle acá y nosotros lo único que tenemos que hacer es darle descarga gratuita aquí le damos acepto y vamos a descargar gratis muy bien ya nos dice que ya casi terminamos pero un poco que termine quien está pidiendo que hagamos con vida aquí usted puede hacer clic ahí yo lo descargo a través de este método ya lo tengo listo voy a darle copiar voy a dejarlo en mi escritorio bien aquí lo único que tiene que hacer cerramos la página cerramos todo esto no dejemos que nada corra por acá y le damos ejecutar como administrador le damos que sí esperamos que el antivirus haga su trabajo en nuestro pc mientras podemos ir a ver cualquier cosa por ahí muy bien aquí tenemos que leer bien lo que dicen ahora fue antivirus mediante la instalación y uso de productos no está su conformidad con los líneas aceptan así que empezamos a ver lo que dice el antivirus personalizarlo lo pueden dar acá si instalar el navegador de circula la que sí o si no le da que no creo que no no lo quiero muy bien lo saque ya y lo voy a instalar aquí a nuestra derecha dice su instalación de avas free antivirus está en curso no apague el equipo no hagan nada solamente esperamos que se escute lo más rápido posible para nuestro pc y 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 Mientras tanto El antivirus se está instalando Les voy a dar unos trucos Los vamos a Windows Y escriben Perdón Control más R Perdón Windows más R Muy bien Ustedes apretan la tecla Windows más R Y escriben Temp Son algunos trucos que les voy a ir dando Mientras Bueno, no tengo ninguna chubasura Ustedes pueden ver que les salga lleno Vamos a ver Todavía no me marca todo Y Vamos a eliminar todo Vemos que sí Bueno, me quedé ese pero lo podemos cerrar Y les vamos de nuevo a Windows más R Windows más R Escribo lo mismo pero sacamos el Temp Aquí escribimos por ciento Temp Por ciento Le damos a aceptar Y aquí tengo más basura Y aquí tengo más basura Nos vamos Lo más abajo que podamos Marcamos todo esto Perdón Todo esto hacia arriba Ustedes pueden que tengan más Lo eliminamos Veamos que sí Veamos que sí Ya hacemos hacer esto La palomita acá Intentar de nuevo Ya, comitir Chao Listo, cerramos Perdón Encelar Y bien Encelamos todo Nuestro antivirro ya está casi instalado Como podemos ver Todavía no me ha salido El setup Acá Para abrirlo Su instalación de aire frío Está en curso Esperamos un poquito Y nos vamos A botar la basura Acá Vaciado Le damos aquí 41 elementos Como pueden ver Si escuchó Ahí algo Está casi que termina Esperamos unos minutitos ¡Vamos! ahí está pasando muy bien ahora sí que ya está por terminar ya casi 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 y está descargado nuestro antivirus para nosotros sepa solamente para proteger todos los antivirus solamente recortan un virus o eliminan cualquier cosa un virus con un otro virus vamos a esperar que termine todo está protegido le damos a continuar le damos a continuar aquí si ustedes quieren pueden recibir su lase de descarga directamente se van a dejar de entrar a su teléfono le digo no, no deseo proteger mi teléfono Android esperamos que se abra muy bien ahora se está abriendo ejecutando el setup de nuestro antivirus y me dice que ya estoy protegido gracias por unirse abat no quiero ningún regalo yo no me interesa tenemos estado, tenemos protección usted puede checar análisis video, escudo básico escudo del ron software, este es más curioso de los nuevos virus que ha salido ahora últimamente si han tenido algunos problemillas telefónicas inspector wifi, baúl de los virus aquí si quieren administrar su contraseña destruir datos escudo de webcap antitrack premium y terminé en todo, este es nuevo si quieren lo escrutan pero a mi no me interesa solamente el puro antivirus y eso hay que tenerlo así nomás el antivirus trabaja solo todavía me queda un 53% distribuye una análisis inteligente ha sido la rápida, veamos que pasa y es parecido a advanced system solamente que acá trae unos cuadraditos grandes muy chicos, espero que les haya gustado el video si quieren por favor suscríbanse al canal, denle me gusten apóyenme de a poquito comparten el video y el link se los dejaré abajo de la página de avas original para que tengan su antivirus descargado en su PC y no tengan más problemas espero que les haya gustado el video saludos chicos, nos vemos y y y y y y y y